Comenzaron a trabajar de inmediato para implementar el plan económico que anunció la presidenta Michelle Bachelet este lunes. Es que para el gobierno es urgente reactivar la economía, por eso los 500 millones de dólares destinados a acelerar la inversión pública en 2014 son clave. Nos generan más actividad económica en estos cuatro meses del año y adicionalmente generan ese espacio necesario para que a partir de enero, con los recursos que van a ser del presupuesto, sigamos esta línea de crecimiento de la inversión pública y de recuperación de nuestra economía. Un impulso que pretende generar al menos 11.500 empleos a partir de octubre y donde el apoyo a las pymes sería fundamental para una recuperación del dinamismo. Con estos apoyos van a tener inversión que les permita concretar sus proyectos de negocio y dentro de la concreción de sus proyectos de negocio generar nuevas oportunidades de empleo o retener empleo si estaban pensando en reducir su capacidad de producción o de empleados. Es que vamos a extender el subsidio a la inversión con empleo, inversión que genera empleo. ¿Cuándo? En dos meses más parte. Vamos a poder subsidiar hasta el 35% de la inversión de pymes en zonas rezagadas. Según los especialistas, el empleo sería justamente uno de los indicadores que podrían peorar en los próximos meses. Por eso, reforzar la inversión pública ayudaría a generar nuevos puestos de trabajo, sobre todo en la construcción, aunque no solucionaría los efectos de la desaceleración. Nos da la sensación de que van a estar focalizados los nuevos empleos en gran parte en lo que tiene que ver también con el sector construcción, lo cual está bien dado que por estacionalidad este sector en el verano tiende a bajar un poco. Los 500 millones de dólares nos parece que son una medida que va en la línea, digamos, que el gobierno puede aportar en este escenario, pero que en términos concretos no significa un impacto muy significativo. Esto porque la mitad de los recursos anunciados por el gobierno dependen de la reforma tributaria, que aún no se aprueba, mientras que los otros 250 millones de dólares serán reasignaciones del Tesoro Público. Los especialistas coinciden con la visión del gobierno para el futuro y también creen que el año 2015 será mejor que este. Rodrigo Guerra, CNN Chile.